Bueno, tengo la suerte de estar titular en mi tercer partido. Estoy muy feliz por eso, pero eso también significa una gran responsabilidad por todos mis compañeros que están afuera. Así que me lo tomo así en cada partido, en cada acción, cada vez que me toca tomar la pelota o hacer un tackle. Así que eso. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? Un poco el balance de la primera parte con los dos partidos y el que viene con Inglaterra. Creo que tuvimos dos partidos donde el primer tiempo pudimos jugar en nuestros términos, pudimos plasmar lo que los entrenadores nos estaban pidiendo. Sabemos que el foco para este partido es justamente trabajar esos primeros 10 minutos del segundo tiempo y salir a combatir los 80 minutos. Gracias. Bueno, Nacho, cuando lanzamos la camiseta oficial, yo te presenté como el hombre de mil batallas del rugby chileno. Te quiero preguntar si esta para ti es la batalla más linda y la más importante de lo que te ha tocado. Y además, ¿qué mensaje le bajas a los jugadores más jóvenes, siendo tú uno de los de más experiencia en el plantel? Sí, como decís tú, una de las más lindas. Venimos haciendo un lindo proceso, está bueno. Y nada, lo hemos conversado mucho en el grupo, dejarlo todo en la cancha, disfrutarlo y toda la preparación, todo lo que venimos trabajando, plasmarlo ahí adentro. Por último, para ti, Nico, bueno, hablar de Inglaterra un poco es redundar. Dentro del rugby mundial todos sabemos las armas que tienen. Yo te quiero preguntar un poco por dónde se le puede entrar a esta Inglaterra. ¿Qué se puede hacer para, ojalá, robar algunos puntos? Eso, gracias. No puedo dar nada de táctica, no podemos. Pero sí creo que vamos a intentar plamar nuestro juego, como los chicos te dijeron, creo que Clemente dio una buena y correcta respuesta en el cual preocuparnos un poco más por nosotros, entendiendo el rival y la categoría del rival que tenemos y ojalá poder plamar nuestro juego adentro de la cancha. Si lo hacemos, manteniendo la posición y haciendo lo que entrenamos, probablemente algunas puertas se abran. Gracias. Hola muchachos, ¿qué tal? Un gusto saludos, Carlos, de RugbyChile.cl. Para Nacho. Nacho, un partido frente al 6 del mundo, Inglaterra, ¿verdad? Un desafío, como decía Mario, importante, probablemente el partido más importante en la historia del rugby chileno frente a selecciones. Voy un poquito más allá de lo que se va a plasmar en el juego, el camarín. ¿Cómo lo vive desde la interna? ¿Cómo se prepara? Como lo decía Mario también, en base a tu experiencia, transmitir todas esas experiencias que vienen del 7 Aside, también cuando enfrentaron o tuvieron desafíos muy importantes también contra grandes selecciones. Bueno, se le ha dado harto foco en, como decía ahí Clemente, preocuparnos de nosotros, de estudiar bien Inglaterra. Sabemos de lo que se va a venir, o sea, no sabemos la magnitud bien de lo que nunca hemos jugado con un equipo así, pero sabemos más o menos de lo que nos vamos a enfrentar. Así que, nada, cada uno está bien mentalizado en mañana que va a ser una gran batalla y vamos a tener que dejarlo todo. Bueno, primero empiezo por Nico, preguntarte que desde tu lado de entrenador, pensando en este partido tan importante, ¿qué mensaje se le baja a los jugadores también pensando en los dos primeros partidos que tuvieron como experiencia? Creo que más allá de toda la parte técnica, táctica que podamos trabajar durante la semana, es un partido que, como todos, viene con una carga emocional muy alta. Por ahí entendemos e intentamos traspasarle desde el staff técnico, desde la experiencia, un poco el rival realmente que hoy tenemos adelante o el que se aproxima para el día de mañana. Me parece que más allá de ser un partido estratégico, técnico, revisar puntos, es un partido demasiado emocional también, en el cual hay que controlarlo. Y, nada, intentamos traspasarles, creo, ojalá lo hayamos podido hacer, la tranquilidad con la cual debemos tomar las acciones adentro de la cancha, la paciencia para hacer las cosas, obviamente, y el no desesperarse. Realmente mañana creo que va a ser un día, o que puede llegar a ser un día muy, pero muy duro y muy, pero muy lindo a la vez para vivirlo como jugador y nosotros también como staff. Bien. Para vos, Clement, un poco me agarro lo que dice Nico, ¿cómo se trabaja este tema de tenerle respeto al rival y a la vez faltárselo en el buen sentido? También teniendo en cuenta, bueno, ustedes como forwards, ¿cómo trabajan eso? Creo que todos los partidos se enfrentan de igual manera, da lo mismo el rival, así lo vimos nosotros. Pero este partido es un poco más especial porque sabemos que es el partido más importante de la historia del rugby chileno, entonces creo que eso nos pesa, pero al mismo tiempo estamos muy tranquilos, hemos venido trabajando súper bien en la semana y lo más importante que queremos como grupo es salir vacío, salir completo y que lo vimos todos. No queremos salir con esa sensación de que quizás no me faltó hacer esto o con esa sensación de arrepentimiento que de repente es muy pesada cargarla, entonces vamos a salir vacíos. Bien. Y la última para vos, Nacho. Desde tu lugar de preponderancia y experiencia en el grupo, ¿qué crees que es lo que más han aprendido en estas dos, tres semanas que ya llevan en competencia y testeándose contra equipos de este calibre? Muchas gracias, chicos. Bueno, lo que más hemos aprendido es que un error en esta categoría de partidos teclaban sí o sí, puntos o no se permiten los errores y la indisciplina es fundamental dentro de estos partidos que son tan importantes y no podemos dejar pasar. Eso. Nico, buenas tardes. Francisco para IASPM. Tácticamente todavía Chile no pudo marcar puntos en los últimos 20 minutos del partido. ¿Este es uno de los objetivos que se pusieron para este encuentro? ¿Llegar al último cuarto en plenas condiciones? Uf, qué buena pregunta, Fran. No, no nos planteamos el poder marcar puntos en los últimos 20 minutos. Es una realidad, no lo trabajamos de esa forma. Sí, creo que trabajamos o por lo menos intentamos traspasar de que sea un partido parejo, de no tener esos altos y bajos, esas desconcentraciones, como por ahí nombraba Nacho recién. Hemos aprendido en estos últimos dos partidos, creemos haber aprendido la lección de que una desconcentración o un pequeño mínimo relajo, entre comillas, nos cuesta muy caro. Hoy, como creo ya nombramos muchas veces, vamos a tener un rival que conoce y sabe de eso y sabe cómo hacértelo pagar. De lo que hemos trabajado mucho en la semana es justamente intentar traspasarle y creo que el equipo poco a poco lo va tomando, es el hecho de que no hay una instancia de relajación durante esos 80 minutos en el lugar en donde estamos. No estamos para eso. Creo que en eso sí vamos a poner mucho hincapié o se hizo mucho hincapié durante la semana. Gracias. Nacho, Clemen, tres semanas consecutivas jugando ante rivales de primer nivel mundial. ¿Eso es lo que piden ustedes como equipo en desarrollo, como equipo en el Tire 2, a nivel global, que haya más competencia y mejor para Chile? Sí, claro. O sea, es lo que necesitamos, es lo que necesita Sudamérica, Chile. Estar bajo esa presión, bajo ese nivel de partido, creo que nos va a hacer crecer y poder enfrentarnos después y llegar de mejor manera a enfrentarnos a esta categoría de partido. Yo sumando Manacho, muy similar, creo que son los partidos que necesitamos para generar esa competencia, para armar jugadores mucho más experimentados y llegar mucho más preparados a estos partidos. Esto es lo que nos falta para que Chile pueda seguir yendo a los futuros mundiales. Gracias. Gracias, aquí. Hola, disculpa, voy a preguntar la pregunta en inglés, si está bien. ¿Es mejor para Clemente para el inglés? Ok. Todos hablamos. Ok, ok. No, no, no. No, no, no. No, no, Clemente. No, Clemente, no. Ok. In the past two games, you've found it hard to avoid conceding tries in the last hour, a bit similarly with scoring in the last 20 minutes. What have you done this week to maybe make sure that that won't happen on Saturday? I think that the main focus is to be, like Nego said before, constant, the 80 minutes. And if that means scoring in the last 40 minutes, it's something that we are prepared. We need to, I think that why are we not scoring in the last 20 minutes, if it's because of our level of concentration. So we work a lot in how we will front in the game, mainly in those last 40 minutes. Thank you. Any more questions from the floor? Otherwise, we will end there. Yeah, thank you very much, everyone. Thank you. You finished? Merci. Yes, thank you. It's a level of fitness. Thanks and thank you very much, take this Thank you too. Thank you very much, yes. Gracias por ver el video.